Dice, 2 Pedro 5, 18 Segunda, segunda taca de Pedro Perdón, sí he equivocado, 3, 18 No sé qué, tiene su vida, es a mí 3, 18, me equivoqué mal 3, 18, dice Antes bien, crecer la gracia y el reconocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Anseada hoy, ahora y hasta el día de la eternidad Amén Padre, hemos cantado, hemos curado, hemos exaltado tu nombre Y todo lo que hemos hecho hoy Ahora que tenemos Espíritu Santo Que unido de nuestras mentes, tus corazones y que en tu palabra Corras y sean modificadas, Señor Que estemos conjuntados, que seamos traduidos, enseñados, edificados, consolados Que podamos cada día, Señor, crecer más en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Se pueden sentar hermanos Hace unos años, muchos años Volví a un año de infancia Yo viví en Castilla, entre los 7 y 10 años Y volví ya cuando ya estaba mayor Recuerde que un amigo mío, cuando me vio Y bueno, el primero fue, usted no creció Lamentablemente, mi distinción económico no ha crecido más Pero es algo que yo no puedo controlar O sea, alguien, uno de nosotros puede controlar el crecimiento físico Crecemos lo que nuestros genes dictan Cada quien tiene una genética y no puede estirarse Yo era que yo era medio de ochenta, pero ¿Se refiere lo que hizo? Pero hay un área Que nosotros Si podemos controlar Para crecer Hay un área en la que nosotros podemos influenciar en ese desarrollo de crecimiento Es más, podemos avanzar O estancarnos O recroceder en ese crecimiento Es decir, nosotros decidimos ¿Cuándo crecemos en esa área? ¿Cuándo vamos a crecer en ese área específica? Y es en esta área espiritual En nuestro carácter Porque la madurez Y el crecimiento espiritual Depende exclusivamente de nosotros La madurez Nuestra vida espiritual depende de nosotros Por eso la vida usa metáforas Para hablaros de la vida cristiana Habla del fruto del espíritu Habla de la hermosa de Dios Describa de la fe con un árbol Pero esto que vamos a crecer hoy Lo llama a crecer Y hay que cumplir por separación Ese crecimiento físico Que todos los seres humanos tenemos Porque nacemos Somos adultos Tenemos una etapa De crecimiento Que es en nuestro esfuerzo En nuestro cerebro Se desarrolla Y en el día que vamos creciendo Vamos avanzando Físicamente Y eso esperamos En nuestros hijos Yo tengo fe Que no hace más alto que yo Pero Todos nos miramos eso Que el crecimiento En nuestros hijos Sea correcto Sea correcto Sea adecuado Sea sano Igualmente sucede Con la vida espiritual Queremos Los que enseñamos La palabra de Dios Queremos Que crezcamos juntos Espiritualmente Ese crecimiento espiritual Es hasta que partamos No dejamos de crecer Espiritualmente Nunca Vamos avanzando Cada día En nuestra fe Cristiana Pero Si podemos Retroceder En ese crecimiento Así como Hay factores De pronto Químicos Físicos Que detienen El crecimiento De la persona Lo que sucede Con la vida espiritual Hay Asuntos Que detienen Su crecimiento Espiritual Que lo estancan Y que lo hacen De pronto Retroceder Eso es lo que quiero Hablar hoy En segunda Carta de Pedro Capítulo 3 Verso 18 Vamos a leer Nueva Que dice Antes bien Crecer en la gracia Y en el conocimiento De nuestro Señor Y salvador En su Cristo Vamos a observar Un título Llamados A crecer Llamados A crecer Pero En esta carta Es última carta Es último testimonio Y lo que va a romper En esta carta Es Por lo que más Se centra Esta necesidad De crecimiento Espiritual En la vida Cristiana Y el peligro De la falsa Doctrina Es decir Que la falsa Doctrina Está relacionada Con nuestro Crecimiento Con la detención Con el progreso En la vida Espiritual Por eso Hace llamado A cuidarnos De los cuales Son maestros Y a crecer En nuestra vida Espiritual Sé que es un tema Que se repite mucho Es un tema Que yo Amo mucho En el crecimiento Espiritual Pero Es el llamado Que nos hace La palabra De Dios Quiero Que me acompañe Nuevamente A Hebreos Capítulo 5 Hebreos Capítulo 5 Hasta ahí Esta es Última tarde De Tilemón Timoteo De Dios 5 Que ahora leímos Si dice Enseguida Enseguida Tendré Tendré necesidad De que se nos Vuelva a enseñar Cuáles son los primeros Rendimentos De la palabra De Dios Hebreos Llegados A tales Que tienen Decida De leche Y no De elemento Sólido Y todo Aquel que participa En la iglesia Es el experto En la palabra De justicia Porque es niño Pero El elemento Sólido Es para buscar El cansado Madurez Para los que Por el uso Tienen los sentidos Que han citado En el sentimiento Del bien Y del mal Es una realidad Lamentable De muchos Crientes Porque Muchos Deben tener un carácter Maduro En su vida cristiana Deben estar Espiritualmente Maduros Como le digo En el texto Deberían Estar enseñando A otros Cuando dice Que enseñar A otros No es algo Para salir En el púlpito Sino tener La capacidad De explicar El evangelio A otros Es enseñar A otros Cada uno Yo la iglesia La predicación La veo Como un medio De consejería Presentiva Si viene En la iglesia Quiero inquietud En su corazón En su vida Y se espera Que con la predicación El mensaje Que se lee Se haga De beneficio Se haga Un consejo Que sale En el púlpito Y eso es La predicación La consejería Bíblica Y cada cristiano Cada Acrediente Debe estar En la capacidad De predicar El evangelio Y de aconsejar Bíblicamente De dar un consejo Bíblico Decirle a alguien Preferente En una área Que está luchando Eso es lo que Somos llamados Con mi iglesia Hacer Que cada uno De ustedes Tiene la capacidad De explicar No solamente El evangelio Sino De aconsejar A otros En muchas áreas De su vida Por eso La predicación Es una herramienta Que usted Puse Para su vida Para su vida Cristiana Que el mensaje Como decía En principio Este texto Es lo que yo Siempre busco hacer Dar un consejo Dar una enseñanza Porque la predicación Como les dije Es Preventiva Para que usted Pueda enseñar A otros Pero hay áreas En las cuales Muchos Ya deberían Estar modudos Pero debido A su descuido Espiritual O pecado Recuerde No crece Son como Los conjetivos En principio Vemos a No ha crecido Nada Con chiquito Así pasa La vida Espiritual Por eso Mi propósito Es que reflexionemos Y podamos Identificar Que algo Nos encontramos En cada espiritual En un encuentro En la vida Espiritual Y Métame Que se sienta mal Ni decir Si es un infantil Ni si dirige Si es un mensaje A alguien En particular Y mientras que Todos Evaluemos Que distingue Un creyente Maduro Y que identifica Un creyente Inmaduro ¿Cuáles son las áreas En las cuales Debemos Madurar Porque mi madurez Espiritual Afecta Mi vida Cristiana La madurez Espiritual Afecta El matrimonio Afecta Mi relación Con mis hijos Con mis padres Con mis hermanos De sangre Afecta Mi relación En el trabajo En todo lo que hago Y mucho más Afecta Mi relación Congregacional La madurez Espiritual Es fundamental Porque nos ayudará A enfrentar Difficultades De la vida A tener herramientas Para enfrentar Las aflicciones Tener herramientas Para saber Qué hacer Cuando tengo problemas En mi vida Espiritual No se debe De usar Soy un niño Que me siento Mal por todo Que cuando le hablan Yo Que todo lo que Quiero hacer Como quiera Como Cada vez que reacciono Reacciono De una manera madura Estoy en mi infancia De todo lo que Me dicen Lo creo Se han notado Que hay unos niños Pequeños Ellos dicen algo Y lo creen Y Ustedes dicen Que el papá Es un hermano Y creen Que el papá Es un hermano Eso sucede En la vida Espiritual Hermanos Y escuchan En un mensaje Es una falsa Doctrina Y acredit Porque eso Está basado En su carácter Pues soy un adolescente Que nada me interesa Nada me importa Por aquí me Por aquí me sale No hago caso No hago caso A nace Esos adolescentes Nada les importa Ellos creen Que todo lo saben Ellos creen Que sus papás Son enemigos Es que sucede En congregación Alguien Madurar Entender La realidad De la vida O soy una persona Ya adulta Mayor Que aprende A ser un niño ¿Ha notado Que las personas Cuando llegan A los 60 años Como que maduran Como que ya ven La vida distinta Como que ya son Más calmados Como que maduran Como que se dieron cuenta Que fueron padres Un sereros Y entonces Con sus nietos Quieren hacer lo contrario Tratarnos con más amor Como que Cuando ellos se preocupan No tranquilo Que la vida es así En un momento bueno En un momento malo ¿Por qué? Porque ha madurado Con la vida Entonces es la vida espiritual Entendemos Que nada es perfecto Y que Dios Tiene el control De todas Nuestras vidas Decir ¿Cómo pide usted La vida cristiana? ¿Con ojos de niño? ¿O de él? ¿Con qué ojos pide usted Su vida cristiana? ¿Cómo relaciona con Dios? ¿Con un niño? ¿O con la mente madura? ¿Cómo en relación Con los hijos De que lo que queremos Hoy? Este pasajero Es un llamado A crecer en dos áreas La gracia Y el conocimiento ¿Cuándo te vamos a? Segunda carta de Pedro El 18 Es el llamado Que nos hace la escritura Y a crecer en la gracia Alguien del conocimiento De nuestro Señor Dice Entonces bien Que es una gracia En el conocimiento De nuestro Señor El Salvador Jesucristo Dos áreas importantes La intelectual Y la espiritual De nuestras vidas Son Juntas Crecen A ningún nivel Yo no puedo crecer Espiritualmente Sin crecer Intelectualmente Yo no puedo crecer Espiritualmente Sin intelectualmente Sin intelectualmente Yo no puedo crecer Sin vida espiritual Están relacionadas Íntimamente La mente Y el espíritu Crecen Juntos El llamado Es el llamado Crecer Dice Antes bien Crecer Ahora crecer Es un verbo Voy a explicar Es un verbo En un tiempo presente Imperativo ¿Qué significa eso? Lo que significa Es una exhortación Que nos invita A una vigilancia Constante Y diaria Crecer Es algo Continuo Y diario No es que Son los llamados Crecemos una vez Y dejamos de crecer Vamos Madurando A medida Que vamos creciendo En el Señor Es diario Es un llamado Diario Físicamente Dejamos de crecer A la mujer A los 16 años A los 18 Y ya No crecemos más Físicamente Pero espiritualmente Todos los días Crecemos Todos los días Maduramos Todos los días Hay un crecimiento En alguna área De nuestras vidas Por eso Debemos de vigilar Nuestro crecimiento Debemos medirnos Con la regla espiritual Que Dios dejó Escuchen lo que dice Efesios 4 Hasta que todos Hasta que todos Lleguemos A la unidad De la fe Y reconocimiento Del Hijo De Dios A un valor Perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo La medida Es que Cristo Mi hijo Por eso lee Y dice Papá Yo quiero con usted Pégate alto Lo que no sabe Lo que está diciendo Su libro Así pasa Él no entiende De su perspectiva El creyente Porque cuando crezca Eso va a ser Chiquitito Y así sucede Con nuestra perspectiva Nosotros Nos hemos llamado A crecer A la medida De un pastor De un predicador De alguien famoso Nuestra medida Es Cristo La medida Que Dios dejó La regla Que Dios dejó Es Cristo Fimos llamados A medirnos No con los hombres De Dios Sino con Cristo La estatura Que hemos alcanzado En nuestro carácter Y vida espiritual Es Cristo Debemos amar Como Cristo amó Debemos perdonar Como Cristo Que Cristo perdonó Debemos orar Como Cristo oraba Debemos vivir Como Cristo vivió Y debemos amar al Padre Como Cristo Amó al Padre Esa es la medida No es un hombre Es Dios La medida De nuestro carácter Es Dios Ahí si podemos decir Que quiero ser Con un hombre De alto Imagínense La estatura Y la benedad De Cristo Mira como dijo Pablo en Gáratas 4 y 19 Hijitos míos Por quienes vuelvo A sufrir Todos los de pacto Hasta que Cristo Se ha formado En vosotros Algo dice Yo Tengo un Ángel En mi corazón Es que quiero ver A Cristo En sus vidas Por eso Los confronto Les enseño Les veo de orgullo Por eso Les hablo Por eso Les enseño La palabra Porque yo quiero Que Cristo Se ha formado En sus vidas No quiero formar Mi carácter En ustedes Quiero formar El carácter De Cristo En ustedes Esa es la meta De la predicación El cristiano Nunca Deja de crecer Espiritualmente Ahora Es un crecimiento Lento Pero constante Es un crecimiento Que va A durar Vamos a crecer Y nos anular Nos va a ayudar A estar Ocupados En guardarnos Espiritualmente Y no ser vencidos Por el pecado Porque nuestra vida Debe estar conforme A lo que confesamos Decimos Todos somos Nuevas Criaturas Entonces Nuestra vida Debe reflejar Esa nueva Criatura Es más Este mundo Nos manda A crecer Porque va a haber Mal Y peor Va a haber mal Y peor O sea Nos impone Estilo de vida Que va en contra Vía La palabra De una sociedad Es una sociedad Egocéntrica El hombre Es muy importante Es una sociedad Egoísta No le importa Entre el otro Es una sociedad Individualista Y materialista Lo importante Es como me veo Lo importante Es lo que tengo Si tengo Si soy físicamente Atractivo O atractiva Si tengo dinero Eso es lo importante Eso es lo que Nos está marcando La sociedad Que el valor Más importante Es el valor Económico Pero ya sé Que el valor Más importante Es el valor Espiritual Por eso Nos llama A crecer Y a valorar Espiritualmente ¿Por qué? No tenemos nada Para salvarnos Dios es La salvación Nos puede Voluntar Salvarnos Pero si hay Lo que tenemos Que hacer Es crecer En la gracia Ahora Vivir Y madurar La gracia Nos conduce No nos conduce A la salvación Es decir Vivir la gracia No nos conduce A ser salvos Sino que esta fluye De la salvación Somos salvos por gracia Pero vivir Es un resultado De esa salvación Crecer en la gracia Es crecer en la comunión Con Dios En Cristo Es crecer en la gracia Así como necesitamos El Cristo Para ser salvos Necesitamos también Para vivir Diariamente Todos los días Necesitamos La gracia de Dios ¿Por qué? Porque todos los días Fallamos Todos los días Nos equivocamos Todos los días Cometemos algún pecado Escuche esto Ser cristiano No significa Que yo soy perfecto Pero Si significa Que estoy siendo Perfeccionado Ser cristiano Pues yo soy perfecto Pero Si significa Que estoy siendo Perfeccionado Es que nadie es perfecto Si nadie es perfecto Pero Estamos siendo Perfeccionados Todos De un demandar En nuestro carácter Todos Por eso necesito La gracia de Dios Para poder vivir Esa gracia Y crecer en la gracia Es crecer En el entendimiento De la gracia Es decir Crecer Es entender Lo que pasó En mi corazón Lo que pasó En mi vida Entender que En mi corazón Hay una disposición Espiritual A crecer Hay una definición En mi corazón A madurar Es crecer En vivir En Cristo Como dijo Pablo En Galatas 20 Con Cristo Así Crucificado Y ya no es Mucho El que vive Sino que Cristo vive En mi Y la vida Que ahora Vivo en la tarde La vivo Por la fe En el Hijo Bendidos El cual No Se creó Así mismo Por mí Me encanta El apóstol Pablo Porque Como el mismo dice El más insignificante Para servirle a Dios Era él Lo que percibió En ese No había Una persona Que no cumpliera Con ningún requisito Para ser El apóstol Pablo Y fue A pesar De lo que Era él Dice Yo lo que Vivo ya No lo digo Por mí Vivo por la Gracia de Dios Que hizo en mí Lo que Me señalen Me acusen Me juzguen Yo ya no soy Así Esa ya era Otra Esa era Otra Pero la historia Es de la Agustina Lo he contado La Agustina Era muy propíscua Era Que he visitado Con las instituciones Y una vez Una de ellas Lo vio Le dijo Agustín Agustín Y él siguió derecho Y la mujer Agustín Agustín Y corrió Tomó la mano Y dijo Agustín Le dijo Ya no soy ese Soy otro Eso Es el nuevo nacimiento Eso es que Cristo viva en mí Ya no soy ese Ese hombre nudo No soy esa No soy esa mujer Desesperada Soy una persona Una persona nueva Que está viviendo Una vida De Cristo Es que comenzó A nosotros La buena Mora Vamos a perfeccionar Hasta el día De Cristo Hasta el final Y vamos a caer Y vamos a caer Como dijo alguien Noé Se cayó Muchas veces Dentro del arca Pero nunca se cayó Fuera del arca Muchas veces Vamos a resbalar Muchas veces Vamos a sentir Hasta el día De Cristo Crecer en la gracia Es entender Que Dios Está orando En nosotros Segunda Dice Cuando subo Dijitos míos Estas cosas Lo escribo Para que no peguéis Si el mundo hubiera pecado El abogado tenemos Para contemplar A Jesucristo El justo Eso es crecer En la gracia Es buscar a Dios A pesar de Mis debilidades Por eso Es necesario Una integrancia La lectura De la Biblia Es muy importante La lectura Diaria Y constante La oración Es fundamental Pero yo Lo quiero Resaltar Y es Es congregarnos Es lo más importante De todos Los medios Porque el congregarnos Va a influenciar Nuestra vida De oración Y va a influenciar Nuestra vida De estudios De la palabra Porque usted Viene a la iglesia Y se encuentra Con tu hermana Con la neta Que está con dificultades Y no sé qué Va a ser el lunes Va a hablar con la hermana ¿Sabe qué trata De cada situación De cada hermano Para orar? Entonces congregarnos A estudiar La predicación De motivar En la semana A estudiar La palabra de Dios Y yo sé Que hay razones Válidas Para recongretarnos Como la enfermedad O la enfermedad O la enfermedad O sea, querido El trabajo A veces Lamentablemente Hay que trabajar Porque hay que Tener trabajos Hay que comer Hay cosas Que son válidas Sé que a veces Que no me hay desánimo Y creo De la iglesia Porque estoy agotado Y me siento Desanimado Espiritualmente O No sé si Estamos enojados Con la esposa O con el esposo Entonces no quiere Que nos vea la cara De que estamos enojados Entonces no asisto Por eso O no asisto Porque no tengo pasajes O porque me siento Mal conmigo mismo Porque no crezco Yo voy a la iglesia Y no me crezco Yo creo que yo soy igual Que no cambio mi carácter Que mi vida no cambia ¿Para qué voy a ir? Hay razones Que a veces Sentimos Que ¿Para qué asistimos? Pero vamos a eso Lo vimos a la iglesia ¿A qué venimos? A presentar nuestras cargas Delante del Señor A orar A crecer En la gracia Y en el conocimiento Yo no quiero Cuestionar sus razones Por las cuales Lo asiste Porque eso es Entre usted y Dios No tiene que decir A la iglesia El pastor Porque no va a venir Eso es entre usted Y Dios Dios Yo no quiero ir Por esta razón Pero esa es Su relación con Dios Pero Dejar de congregarnos Afecta Nuestra vida espiritual Afecta Nuestro crecimiento En la oración Afecta Nuestra vida Adocional Y dejar de congregarnos Lleva A el decaimiento Espiritual Usted no viene Y dice Que no El pastor No viene a eso Y dice Que lo vea Y ya me vio Que ya Descansé ¿No? Usted tiene Es porque necesita De Dios Escuchar su palabra Cantar Orar Ahora cuando cantamos El himno No es usted Es una bendición Canta juntos Que nos sostiene Que nos cuida Que nos guarda Juntos Escuchar eso cantar Y esto es emocionante Porque decimos Bueno Señor Tú eres nuestro sostén Tú no luchas Difícila tarea Pero confío en ti Señor A eso venimos A congregarnos A cantar Como hermanos A nuestro Dios Y a crecer En la gracia Pero también Que se en la gracia Es dar Gracia Gracia a otros Parte de madurar Como cristiano Es aprender A aceptar Al hermano Denny O inmaduro Eso es parte De madurar Entender Que hay hermanos Que son Que hay tres tipos De personas En la iglesia Está cristiano Maduro Que hay gente Que ora Que se congrega Que tiene una buena familia Unos testimonios Que habla a Dios Que habla a Dios Es un ejemplo Es una bendición Para la iglesia Es un maduro Porque también Hay cristianos débiles Y maduros Cuando dice La cintura En los romanos En los 14 Hay hermanos débiles Que son inconstantes En su vida espiritual Que crecen lento Despacio En su fe En su carácter Tienen paciencia Con ellos Hay hermanos Que son De carácter difícil No se hagan Trabajo Una compañera Entonces hay que darle El compañero En la mano Que casi no le hagan Yo Hay hermanos Que son Nebles Que son De pronto Expuesta Madurada Tienen un carácter Fuerte O un carácter Inmaduro Así hermanos Y crecen De atrás De aprender A aceptar A esos Hermanos Entender Que todos Crecemos igual Eso es Madurada Usted lo ve con los niños Hay niños Que caminan primero Y otros no Y no puedo Buscar a mi hijo Correa Para que no Caminar rápido Y no puedo hacer eso Crecen en su ritmo En niños Cargan más rápido Que otros Esa es que Su condición En nuestros años Desean hermanos Que maduran rápido Que dejan unos Petrados de una Cambiaron de una Gloria a Dios Hay otros Que les toca Poco a poco Ir creciendo Y parte de ser Como cristianos Es entender Que nosotros Crecemos igual Y que hay hermanos Que van a durar Toda su vida Como niños Y no pueden Y no pueden Describir Un niño Algo Que no puede Dar Es parte Es aceptar Ese hermano De él Que es Constante Que es Inmaduro Que no Reacciona Como debe Reaccionar Eso es parte De madurar Pero también En iglesia Hay falsos Hermanos Como dice Pablo Que siente En el Corintios 11 26 Y en Caracas 4 Falsos Hermanos Son personas Que hablan Como cristianos Que oran Como cristianos Hablan Como cristianos Cantan Como cristianos Tienen una Oye Como cristianos Pero como dice Son falsos Hermanos Algunos Los hemos conocido Hay en iglesia Un tiempo Los padres De Dios Y después Se van Y su vida Es peor Que la que tenían Antes de llegar A la iglesia Yo como Esco caso Un hombre Que en la iglesia Era su líder Dejo a su esposa O a sus hijas Que empieza A ver por un hombre Años en iglesia Y ya ha ido Por un hombre Hombres que Dejan a su esposa Por otra mujer Sus hijos Hemos visto casos Que se van De la iglesia Y caen En el alcohol En las drogas Y están peor Cuando los vemos Cuando vemos Que están peor Y cuando llegaron A la iglesia Vamos a ir A sus hermanos A la iglesia Y eso es parte De crecer En la iglesia 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 Y no podemos Sentirnos mal Porque ese hermano Es más maduro Que yo No podemos Sentir mal Con él Es decir Es que Es que Creer un santo No En la iglesia En la iglesia En la iglesia Que no Que no Tienen el consejo Porque el mismo Van a la palabra Y la buscan Hay buenos Que no Quitan el consejo Quitan Que los cargos Vamos a ir hermanos Así hay En la iglesia Y hay Falsos hermanos Falsos creyentes Porque Lo dicen Juan Es de nosotros Pero al saludo De nosotros Porque si hubieran Sido de nosotros Hubieran permanecido De nosotros Hay que entender eso Por eso Necesitamos Crecer en la gracia Para poder relacionarnos Con todos sus hermanos Un niño de 6 años No piensa Igual que un adulto De 43 años Su pensamiento Es muy distinto De lo mismo La relación Entre los dos Son las maduras Adultas Que tu adulto Y un niño No toca Hay padres Que quieren que Sus hijos Actuen como adultos Quieren caer en la tierra Con 6 años A comprar cosas Tienen 6 años Eso es Verículo De poner un vaso En la mesa De vidrio Que es un niño Lo tumba Lo que haga Y le pide Porque lo quebró Que Dios no le ha culpado El papá Quiere que es un vaso De vidrio Tendrá lo mismo Él acostó Ante un niño A un adulto Que no sucede Y le dice De lo mismo Algunos hermanos Van a ser conflictivos Van a ser Hermanos inconstantes Van a ser maduros Van a reaccionar Agresivamente Pero son hermanos Y nos toca Asentarlos Y crecer Y aceptar El hermano De la vida Y ayudar Por años Señor Este hermano Yo veo que Está Un inconstante No le falta A eso Señor Ayude A eso Me dio la pasión No para decir Hermanos Este dano No crece Para decir Y orar A Dios Para que ese hermano Cresca Eso es parte De crecer La gracia Y constantemente Hay hermanos Que Que dicen A un espíritu Que no hay una iglesia Si yo no campo Yo veo Que yo no campo Porque dice El hermano O sea Se ve Algunos días No va a ser un día Por su vida Porque si usted De asistir a la iglesia Entonces va a ser peor Se va a desanimar más Va a recaer más Y va a llegar al punto Que no quiere ir a la iglesia Crecer Es aprender a aceptar A los otros Eso es parte De crecer A veces como Como los padres Tenemos que decir Yo soy el adulto Contigo Incluso soy el adulto Es el niño Me toca controlar mi carácter Me toca Ser sabio Saber como La iglesia Le postre a mi hijo Y vosotros En la vida cristiana Usted es el adulto Usted es el que sabe Y que entiende Cuando hay el hermano De él Quienes ayudarlo ¿A qué? A crecer Eso es parte De tercero En tercer lugar Estamos llamados A crecer En el conocimiento De Cristo Aquí es el conocimiento El crecimiento Intelectual Y la madurez Van juntos El conocimiento Intelectual No es el eterno De la palabra De Dios Van juntos El crecimiento Implica conocimiento Por eso El descuido Del estudio De la palabra De la educación De la traducción Descuidar La lectura Diaria Nota Pues Ustedes sientan Por su celular A mirar Cosas A ver Publicaciones En Facebook Ya pasó media hora Y se dejó así Viendo bobadas Viendo chistes Cosas Fotos Media hora Y se sientan De la vida Siente que pasó Como media hora Y lleva cinco minutos Más Eso es Lo que pasa a veces Con nuestro estudio Espiritual Y eso nos puede Al detraimiento Espiritual El conocimiento De Cristo Nos purifica Ahora Esta es una obra Del Espíritu Santo Van juntos Lea una palabra Estudio la palabra Y el Espíritu Santo Va haciendo Alguien La palabra De Dios Es como Radiativo Es cosas Radiativas Bien a ella En fe Y devoción Va Intentando De esto Con leerla Poco a poco Dios va Durando En su corazón Poco a poco Dios va Poniendo Su palabra En su corazón Por eso Vamos a pedir a Dios Que nos dé saliduría Que nos revele En manos Su palabra Que nos ayude A crecer Espiritualmente Que nos revele A Cristo Que nos muestre Señor Que quiero crecer Que quiero madurar Señor Que quiero dejar Ese hábito Que quiero dejar Ese constancia Que quiero dejar Ese amor Ese creimiento Señor Que quiero dejar Eso Dios Ayúdame Esa es la oración Que hay que hacer Orar Para crecer Para que santifique Nuestra mente Para que no haya capacidad De comprender La obra de Cristo En nuestras vidas Señor Que es lo que Tu hiciste en mi vida Que pasó en la cruz Porque Porque vos Que soy una nueva Tentura Orar Y buscar La palabra De Dios En entendimiento Para entender Lo que ha pasado En nosotros Cuando hiciste Pérdese Que la meta De la vida Cristiana Es conocer a Dios Esa es la meta De la vida Cristiana Conocer a Dios En Jesucristo Hermano Usted no puede Tener conocimiento Si no estudia la palabra Eso no es Póstomo Si no es Queita Así Usted no puede Madurar Sin la palabra Y no puede Estar en la palabra Sin estudia Todos nosotros Debemos tener Una constante Vida Devocional De oración De meditación Porque la madurez No ocurre Sin el conocimiento Es imposible Es imposible Se puede De una vida Cristiana Sin conocer La palabra De Dios No Dice De la capacidad De explicar A la gente Que cuando Quien venga Desanimado O que quiera Sentir Una vida De eso Que nos afanemos Que tiene cuidado Como en las aves Mira Acá dice eso Eso es lo que Nosotros Maestros De la palabra Vamos a ver Ahora Para concluir Quiero decir algo Es el punto Más importante De todo este mensaje Dice lo otro Pero quiero decir Ya algo Muy importante La manera En que usted Puede evaluar Su crecimiento Espiritual Depende De su deseo Por la palabra De Dios ¿Cómo sé Yo que he crecido Cuando tengo deseo Más de estudiar Cuando salgo Domingo En el culto Y digo Más Tiene Quiero más Es como Mira Que comen Y usted Un dulcecito Acá De comer Papá Yo quiero Un dulcecito Así Acabamos de comer Este domingo La palabra Que yo No sé No más Otro mensaje Le he un libro La palabra Esa es la manera De usted evaluar Su crecimiento Espiritual ¿Cuánto desea La palabra De Dios? Saben Solamente La Biblia Habla una vez De ser comunitos Primero De todo Dice Desear Como niños La leche Espiritual No alterada Para que por ella Crezca Es para Salud ¿Cómo es un niño Recién nacido En analogada? Llora con todos Sus pulmones Llora Ludo Hasta la esquina Cuando quiere leche Ese niño No importa nada Llora con sus pulmones Si tiene el pulmones En el libro Porque lo hace Con fuerzas Así nos dice La Biblia Que nosotros Debo desear La palabra De Dios De esa manera Profunda Si yo Quiero ofrecer más No para ser Intellectuales No para enseñarle A los que yo Sé cual No Porque yo Quiero Crecer Pues como evaluamos Nuestro crecimiento ¿Cuánto Desea a usted Estudiar La palabra De Dios ¿Cuánto desea En la mañana Leerla? En la noche ¿Cuánto desea Cuando dormimos Escuchar las señales Y dice Ah, otra vez Antes de esto Le contengo No, si no Mañana Sigue el libro Ejerdíanos De la habitación Señor Quiero aprender De manera más Darles el plan Para que expongan Mejor Darles el plan Para que sea Más claro ¿Qué es eso? Entonces Ayúdanos a ellos Para que enseñen El viernes En el viernes Señor Darles ayuda A los padres Para que enseñen Que quiero aprender Señor Entonces Darles a ellos La capacidad Para hacerlo Con claridad Y con pasión Esa es la manera Que nosotros Podemos evaluar El crecimiento De la palabra De Dios ¿Cuánto Anhelamos Estudiar? Hay libros Muy buenos Que no puedes Estar Y al ser Usted le dice Hay un paseo Para que parte ¿Cuánto vale? Si te hace 50 mil Ah no Está barato Listo ¿Cómo? ¿Cuándo Un libro Bueno Vale 50 ¿Cuánta es el libro? Yo no escribo No puede De Cristo Santo Esa es la medida Creemos que un paseo No es caro En 300 500 mil pesos Fue más caro Pero un libro De 100 mil No lo que tú Nos clarece No es un robot ¿Cuánto valor Sabe la palabra De Dios? ¿Cuánto? Esa es la medida De su crecimiento Espiritual El valor Que le tiene Este libro Señor Cuánto amo Tu ley Que ella es De mi meditación De mi vida Y de mi vida Con el cielo Programa por las armas Así que ama Que Dios Mi alma por ti Mi sentimiento Hoy me presentaré Delante de ti Cuánto Vuelve conmigo Señor Para escuchar Tu palabra Para que me confronte Me enseñe Me consuele Me edifiques Señor Ragnero Ese día Quiero estudiar Pues me acosté Temprano Me levanto temprano Me despierto Para ir con todos los ánimos Y no olvido En el culto Esa es la medida De crecimiento Y debemos De hablar con eso Entendiendo Que todos crecemos igual Entendiendo Que hay manos Que crecen lento Que es más rápido Hay manos Maduros Hay manos Que no son tan maduros Hay manos Que no son verdaderos Los creyentes Pero Para eso crecemos Para aprovechar La gracia Y amar Sin importar Yo creo que Jesús Le postró amor a Judas Sin hipocresión Fue con Judas Igual Que con Juan Y con Pedro Y él sabía Que lo iba a entregar Lo trató Como con otro más Porque nadie Porque nadie Todo lo dijo ¿Sabes? No sé Como cuando le dio a Judas Como que le hacemos A la cara a Judas Lo veré igual Así es Él veía igual a cada discípulo Le demostró amor El hipócrita de Judas No es el Señor Y nosotros Temos que crecer así Y amar A todos Sin importar Si es un cristiano maduro Inmaduro O es un par de su hermano No nos debe importar eso Cristo nos enseñó a amar Todo y con cómo Con más sentidos Con compasión Con misericordia Y con gracia Es una gracia Es perdonar Y aceptar A todos Por igual Al maduro Al inmaduro Y al no creyente Es una gracia Crecer en la gracia Es eso Es amar al otro Sin importar Su relación con Dios Esa es su relación Con Dios Es el problema de él Con Dios Con el mío ¿Y qué me toca? Amar Dar gracia Amor Perdón Misericordia Compasión Esa es mi parte Esa es mi labor La obra es el justiciero Me está buscando Estar falso Con billetes Estar falso Estar no ¿A todo no se trata de él? Amar Sin importar El nivel espiritual De cada hermano Aceptarlo Con su madurez O con su Inmadurez Como decimos El adulto Soy yo Yo soy maduro ¿Ahora? Esa es su labor Esa es su responsabilidad Es su trabajo Alcón Como a sí mismo Sin medida Es crecer en la gracia Un suelo Señor gracias Tu palabra Tu palabra es tan Preciosa Que nos ayudas a crecer Que nos ayudas a crecer